¿Qué tal? Nos encontramos en nuestra sección 100 años 100 momentos de nuestra Universidad Michoacana rumbo al centenario. En este caso hablaremos de los fundadores de la Universidad Michoacana. La ley del 31 de diciembre de 1915 en el periodo preconstitucional del general Alfredo Elizondo suprimió el presupuesto destinado a las escuelas de medicina y jurisprudencia debido, según decía el gobernador, por el escaso número de alumnos que concurría a esos planteles y a irregularidades en los estudios, todo ello explicable por la inquietud y el desorden provocados por la revolución que ese año había tenido su epílogo militar en los campos de Celaya. La citada ley establecía becas para alumnos regulares de esas escuelas con el fin de que continuaran sus estudios en la Ciudad de México, que tenía la única universidad del país. Hacia allá enfilaron sus naves los jóvenes Ignacio y Rodolfo Chávez, Gavino Fraga, Manuel Martínez Báez, Eduardo Villaseñor y Samuel Ramos. Estos nicolaitas formaban un grupo desde sus años de colegiales y así salieron del estado. Aquellos jóvenes a los que hay que añadir al doctor José Torres Orozco, uno de los más brillantes del grupo fue a la postre el más útil enlace de sus compañeros para llevar la idea común y creación de la Universidad Michoacana, ya que consideraban injusto su desarraigo de Morelia y de su querido colegio. Finalmente, el escudo de la universidad con las antorchas, el listón donde consta el nombre completo de la institución y las ramas de laurel y de oliva de la parte posterior, que es el que actualmente se usa, fue diseñado por el rector, el doctor Ignacio Chávez. Pues esto fue todo por el momento. Me despido. Hasta la próxima.